Me perdí, caminando por Madrid, contando estrellas en París, cenando en Nueva York. Solo así, perdiendo todo, comprendí que no tenía valor sin ti, mi pobre corazón. Y luego vi una luz brillante que desde lejos me dijo, ven, eran tus ojos como diamantes y en ese instante yo supe que hacer es mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás, que tengo todo, es suficiente con tus ricos besos. Qué pobre tan rico soy, qué pobre tan rico soy.